Inicia la Copa Confederaciones, México enfrentará a Rusia y en el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección. Vecinos del fraccionamiento Lomas del Real de Ciudad Valles denunciaron la mañana de este jueves una serie de atracos perpetrados por un sujeto apodado El Güero, que habita en la colonia Solidaridad ya que se llevó láminas de una casa para venderlas en otro sitio. Eugenia, de 45 años de edad, interpuso una denuncia por el robo de sus láminas perpetrado en la noche del miércoles alrededor de las 10 y media de la noche. Otro de los afectados, quien dijo llamarse Ciro en una entrevista con este medio, comunicó lo siguiente. Ya tiene meses, pero pues no vi, no vi con él. Ambas personas solicitaron a funcionarios del Ministerio Público se comiencen las investigaciones para proceder conforme a derecho en ambos casos. Con imágenes de Jonathan Turbiartes e información de Héctor Espinosa, el Mañana Multimedios. En el Mañana Multimedios apoyamos a nuestra selección.